de la biblia hemos visto la claridad de la biblia y hoy vamos a sumergirnos en el tema de la necesidad de la biblia es el tema del día de hoy la necesidad quedaría pendiente otro tema que es de la suficiencia de las escrituras pero el día de hoy vamos a ir a la necesidad y las preguntas que vamos a responder entre otras aquí sólo anoté dos pero hay como cuatro preguntas que más adelante les voy a hablar y vamos a socializar vamos a responder a través de esta clase porque es necesaria la biblia y cuánto pueden saber las personas de dios acerca de dios sin la palabra sin la biblia es más es posible que las personas sepan algo acerca de dios sepan algo acerca de dios sin tener que leer las escrituras bueno vamos a contestar esas preguntas necesitamos tener la biblia para saber que dios existe por ejemplo la necesitamos para saber que somos pecadores y necesitamos salvación la necesitamos para saber eso necesitamos la biblia para saber cómo hallar la salvación la necesitamos para conocer la voluntad de dios en cuanto a nuestra vida son preguntas como estas por las cuales la doctrina de la necesidad de las escrituras es tan importante es tan importante muchas veces se pierde de vista este tema y muchas veces no se ha enseñado al interior de la iglesia cristiana y es una completa tristeza porque por esa razón es que las personas piensan que hay otras formas de otras maneras de conocer ciertas verdades acerca de dios y ven caminos alternativos y no ven a la sola escritura como la forma más correcta como la forma adecuada de poder elevar un culto correcto responsable cabal a nuestro dios y por esa razón hoy vamos a estar tocando esos temas maravillosos pero yo quiero partir a partir yo quiero comenzar la clase a partir de un problema que hay nosotros hasta la hasta el año de 1991 fuimos de tradición católica en este país y aunque muchos no fueran católicos el país era de esa vertiente de hecho a colombia se le conocía como el país del sagrado corazón de jesús así se conocía hasta la constitución la nueva constitución del 91 que entra un elemento que es la libertad religiosa ya se puede hablar de tener pues esa capacidad de poder escoger que se creía o que no se creía ahora hasta hasta ese día no estoy diciendo que hasta el 91 no había ni ateos ni había gente creyente ni habían protestantes no no me estoy refiriendo a eso estoy hablando de ese en general hablo en general como era la condición del país no estoy diciendo que hasta ese momento no hubiesen protestantes hay gente que es de tradición protestante desde los 70s o sea aquí llegaron los primeros pentecostales desde esa época entonces sencillamente estoy haciendo como una claridad en cuanto al fenómeno de este concepto de libertad religiosa que ya se empieza aún a promocionar y se empieza a mostrar más visiblemente en colombia a partir precisamente de la constitución y porque parto de esto porque hasta el 91 toda la nación creía en esto que les voy a leer por considerarse la nación entera católica la nación creía en cosas como la iglesia de roma dice esto es posible un conocimiento verdadero de dios por la sola luz de la razón sin necesidad de las escrituras por tal razón no son absolutamente necesarias ellos llaman a esto la teología natural todo hombre que vive su religión aún sin saberlo está unido a cristo esto es una herejía eso que les estoy leyendo aquí yo creo que ustedes les quede claro cuando yo a través de una diapositiva les estoy hablando de una posición errada y la comparo con la posición que emerge de las escrituras creo que eso quede claro porque por ahí estoy hablando con alguien que me dice no pero es que tú lo dijiste sí hay cosas que yo mencioné en la clase como cosas que están mal entonces no no que porque las nombres la clase quiere decir que crean ellas hoy estoy partiendo de del hecho de que miren lo que dice la iglesia tradicional la iglesia de roma ellos no ven a las escrituras como necesarias para conocer a dios para conocer su plan de salvación y para poderle rendir un culto de hecho ellos dicen que la razón sin necesidad de las escrituras te puede conducir a un culto correcto a dios esto está terriblemente mal ahora uno sabe por qué entonces al día de hoy se está trabajando tanto desde desde roma desde el vaticano por el ecumenismo ya uno ya uno puede ir entendiendo por qué el papa insiste tanto en que todos se den la mano y que no importa cómo llames a dios y no importa cuál es el camino que tú lleves para que te acerque al señor todos de alguna manera están unidos a cristo eso es lo que dice el vaticano una cosa terrible una cosa terrible vale aclarar pues también hay otra posición una posición de pronto más cercana a nuestro contexto cultural inmediato algunos de los que saben el seminario han han podido experimentar este otro este otro exceso y es que ya eso no lo dice la iglesia católico romana eso lo dice la iglesia la cristiandad o la iglesia podemos decir los protestantes un gran número de protestantes practican esto el misticismo religioso y el misticismo religioso es el que promueve lo siguiente somos dirigidos por el espíritu santo no tenemos necesidad de las escrituras de hecho la letra mata más el espíritu vivifica y este movimiento personas que se paran desde el púlpito diciendo que la teología es algo nocivo para un culto correcto a dios personas que se levantan citando completamente mal este texto sacándolo de contexto y demostrando con esa explicación la ignorancia que tienen acerca de las cartas de pablo del apóstol pablo al darle esa interpretación tan terrible a la letra mata pero el espíritu vivifica ellos a través de ese texto fuera de contexto se vuelve el perfecto pretexto para no estudiar para ser ociosos para no conocer las escrituras entonces ya la gente no se preocupa por leer la biblia sino que se mueve solo por sentires se mueve solamente por por emociones se mueve por visiones y sueños son de los que les encanta Joel donde dice que en los postreros días el señor derramará de su espíritu y algunos verán visiones otros soñarán sueños sacando también ese texto de su contexto porque el texto ya se cumplió mis hermanos se cumplió con la gente del aposento alto y el mismo apóstol pedro dice la profecía se cumplió aquí hechos capítulo pero no hay un movimiento muy fuerte el misticismo entonces tenemos por un lado a los católicos romanos con la teología natural que las personas desde su razón parte de las escrituras pueden conocer a dios y otro grupo en el protestantismo que son los místicos religiosos que sencillamente creen que tienen que ser sensibles al espíritu y hacer cualquier locura y decir que es en nombre del espíritu todos risa incontrolable pasores que no predican en el culto sino sencillamente se dedican a mover la mano y que la gente caiga al piso y así pueden durar dos horas y nunca predicaron la palabra porque es que los estaba visitando el espíritu santo una cosa que es completamente terrible y alejada de las escrituras si tú estudias la escritura y si eres tú es posible tan importante hablar en doctrina de las escrituras en bibliología se vuelve tan importante hablar acerca de este tema la necesidad es que mis hermanos es necesario para el creyente acercarse a las escrituras en la clase del día de hoy lo que vamos a hacer es señalar para qué son necesarias las escrituras y que y que no hay otra forma de conocer ciertas verdades de dios sino sólo a través de las escrituras y de qué otras cosas si podemos conocer no necesariamente sólo desde la escritura y digo sólo desde la escritura porque la escritura sea como sea es importante para el creyente así sea que el creyente vean ellas cosas que ya sabía acerca de dios pero que se las habla en más detalle por eso es tan importante tocar este tópico en esta materia hablemos de la definición de la necesidad de las escrituras tener necesidad de la biblia quiere decir que necesitamos la biblia para uno conocer el evangelio dos para mantener una vida espiritual y tres para conocer la voluntad de dios pero no la necesitamos para saber que dios existe ni para saber algo en cuanto al carácter de dios y sus leyes morales nos vamos a dar cuenta entonces a través de la clase del día de hoy para qué es necesaria la biblia y para qué no es necesaria la biblia ahora para lo que es necesaria va a estar dividido en tres conocer el evangelio mantener la vida espiritual alta alimentarnos espiritualmente y para conocer la voluntad de dios y la segunda parte va a estar dividida en para lo que no es necesaria puntualmente la escritura no es necesaria para que sepamos que dios existe tampoco para saber algo del carácter de dios o para saber sus leyes morales que aún están escritas en el corazón de todos los seres humanos nuestra cosa pero entonces entremos en materia mis hermanos el día de hoy comencemos con la primera parte la biblia es necesaria para conocer el evangelio romanos 10 del 13 al 17 maravilloso lo que dice el apóstol pablo dice así porque todo el que invoque el nombre del señor será salvo ahora bien cómo invocarán aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán si no hay quien les predique y más adelante dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de dios este esta versión es la nueva versión internacional me gusta mucho esta versión porque la reina valera dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios pero acá se ve más definido maravillosamente en la nueva versión internacional donde dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje de la predicación y el mismo apóstol pablo afirma y el mensaje que se oye es la palabra de dios entonces la implicación es que si no oímos la palabra si no tenemos contacto con las escrituras ya sea de lectura inmediata o sea la persona lee las escrituras o no se le predica el mensaje que está en la biblia es imposible que la persona pueda creer la implicación es que sin oír la predicación del evangelio de cristo nadie puede ser salvo esto es importantísimo tenerlo en cuenta de hecho va a ser algo que va a articular esta clase maravillosamente el día de hoy esta afirmación sigue una línea de racionamiento importantísima miren cómo razona el apóstol pablo invocar el nombre del señor es decir pedir ayuda porque la la biblia la versión palabra de dios para todos dice los que confían una persona no confía en alguien que no conoce y las personas van a conocer a jesús y van a saber que es digno de confianza y van a depositar toda su fe en él si se les presenta correctamente a cristo no como algo místico pongo reposo mi confianza en ese nombre jesús como todo el mundo dice que es bueno que murió por mí pero nunca se le ha explicado a la persona quién es jesús que hizo porque lo hizo en nombre de quien vino o sea si no se le habla detalladamente de la obra de cristo y su papel en medio de la salvación de los seres humanos como una persona va a poder depositar verdaderamente su confianza en él personas que pasan a hacer la oración de fe luego de que les han hablado de finanzas es decir la 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 predicación que dio esa en esa oportunidad el que dice ser el pastor de de tal iglesia fue que durante una hora les habló de cómo administrar finanzas y sencillamente al final lo que hace es decir la oración de fe señor te recibo en mi corazón cuando nunca esa persona ha entendido la obra de cristo se cree que solamente por el hecho de decir una oración es como decir unas palabras mágicas la persona se va a convertir la persona se va a salvar porque es que la biblia dice que el que invocar el nombre del señor jesús será salvo bueno cómo entienden estas personas el invocar piensan que es como como que como abra cadabra como estar enfrente de la de la cueva de alivaba y los 40 grados ladrones y decir ábrete sésamo y que se abra la puerta o sea ellos piensan que eso es el nombre de jesús eso hace parte precisamente del misticismo que emerge de no entender las escrituras el apóstol pablo el romano es capítulo 10 nos dice que sólo se puede depositar la confianza del señor jesús si solamente nosotros conocemos al señor jesús el predicador tiene la labor de presentarle al predicado a la persona a quien le está predicando a la persona del señor jesucristo y lo pertinente que es él en la salvación de ese individuo ahora para hablarle de salvación a ese individuo hay que hablarle que está perdido una persona sólo puede invocar el nombre de cristo si cree en él y nadie puede creer en cristo si no ha oído hablar de él nadie puede oír si no hay quien le hable de cristo porque de pronto el caso tuyo y que es lo más seguro y tú te estás preparando estás estudiando teología eres una persona que asiste a la iglesia regular eres una persona que te consideras un creyente que crees de todo corazón que naciste de nuevo bueno como esas personas que no han conocido verdaderamente el evangelio van a conocer si tú no te movilizas a predicar el evangelio es que las personas se van a salvar es precisamente por eso por la predicación del evangelio la conclusión a la que llega el apóstol pablo es que la fe que salva viene del oír el mensaje del evangelio y este oír el mensaje del evangelio viene mediante la predicación del nombre de nuestro señor jesucristo y de su obra la conclusión entonces es que la fe que salva viene por el oír el mensaje del evangelio y aquí vemos cómo es de necesaria la palabra de dios la biblia enseña que la salvación eterna viene únicamente mediante la fe en nuestro señor jesucristo y no hay otro camino somos felices recitando juan 3 16 porque de tal manera amó dios al mundo lo que dice el verso 18 del mismo capítulo 3 de juan el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya está condenado porque por no haber creído en el nombre del hijo unigénito de dios en qué estado se encuentran todas las personas que no han depositado su fe en el señor jesucristo en condenación juan 14 6 dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al padre sino por mí me contesta jesús a su discípulo que le pregunta que se les muestra el camino entonces mis hermanos la palabra de dios se vuelve algo importantísimo en nuestra fe pero cuando lo llevaron ante el sanedrín dijo lo siguiente en hechos 4 12 de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos que mis hermanos la exclusividad de la salvación por cristo se debe a que jesús es el único que murió por nuestros pecados y es el único que pudo haberlo hecho por ser completamente hombre y completamente dios esto lo vamos a ver de manera maravillosa cuando veamos cristología pero es que no podía ser otro no podía ser alguien que fuera solo humano no podía ser otro miembro de la trinidad que fuera solo divino tenía que ser el señor jesús y su monipostática es decir que es plenamente hombre y plenamente dios plenamente hombre para poderlo representar como hombres y plenamente dios para que ese dios infinito encarnado en la persona de nuestro señor jesús pudiese llevar esa ira infinita ese castigo infinito que merecían los hombres que han pecado gravemente contra él y pablo dice en primera timoteo 2 del 5 al 6 porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre quien dio su vida como rescate por todos entonces no hay otra manera de reconciliarnos con dios que por medio de nuestro señor jesucristo porque no hay otra manera de lidiar con la culpa de nuestros pecados ante un dios santo sino es por la mediación de nuestro señor jesús nuestro salvador ustedes pueden creer que hay personas allá afuera que no conocen el evangelio de hecho si uno hace una encuesta el 80% de los cristianos que asisten a iglesias muy grandes multitudinarias en nuestra nación no te van a saber decir qué es el evangelio no te van a poder detallar y decir exactamente estamos condenados somos verdaderamente y justificadamente culpables nos merecemos el infierno pero el señor jesús toma nuestro lugar teniendo una vida perfecta que nos es imputada y pagando con un sacrificio perfecto que también nos es imputado y no tenemos que morir porque él muere en sustitución nuestra en el 80% de los creyentes no conocen el evangelio van a la iglesia hacen muchas cosas interactúan allí tienen amigos grupos cantan las canciones de alabanza pero no conocen el evangelio porque porque al día de hoy hay un cristianismo que su fe no emerge de la escritura sino su fe emerge del club social de lo que dice el pastor desde el púlpito que muchas veces no es la ortodoxia de las escrituras y no conocen ni siquiera su fe entonces si las personas sólo pueden salvarse mediante la fe en cristo cómo pudieron entonces ser salvos los creyentes bajo el antiguo pacto porque estamos hablando de que sólo en la persona de nuestro señor jesucristo podemos ser salvos y estamos hablando de la terrible situación que hay al día de hoy en las iglesias que muchas iglesias no le predica a cristo ya esté justificado cómo podemos hacer entonces nosotros para lidiar con la manera en que se salvaron las personas del antiguo testamento si las personas del antiguo testamento no conocieron al señor jesús no había encarnado en ese momento bueno los que se salvaron bajo el antiguo pacto también se salvaron mediante la fe en cristo aunque su fe fue una fe que miraba hacia adelante hacia el futuro basado en la palabra de dios que prometió el advenimiento del mesías o del redentor desde génesis 3 15 ustedes tienen esto fresquito porque por ahí publiqué algunas predicaciones al respecto lo interesante del asunto es que tanto los los creyentes del antiguo testamento como los del nuevo testamento siempre se han salvado de la manera hablando de los creyentes del antiguo testamento el autor de la carta a los hebreos dice lo siguiente capítulo 11 verso 13 todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas más bien las reconocieron a los lejos los creyentes del antiguo testamento se salvaron depositando su confianza en una en un advenimiento o en un cumplimiento futuro mientras que nosotros ni siquiera somos parte de la iglesia del primer siglo que somos la iglesia moderna la actual nosotros depositamos nuestra fe en una promesa ya cumplida en un hecho consumado el mismo capítulo pero ahora el verso 26 pasa a decir que moisés consideró que el oprobio por causa del mesías era una mayor riqueza que los tesoros de egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa o sea cómo puede decir el autor de hebreos que moisés tiene puesta su su fe en el mesías o sea una cosa impresionante que él prefirió su fe en la promesa que había hecho el señor a las riquezas y tesoros de egipto y está hablando puntualmente de cuando él pertenecía a egipto y sale a vivir a madrid sus primeros 40 años de vida él prefirió antes que los privilegios de ser el hijo del faraón prefirió el oprobio con su pueblo por la fe en cristo dice el autor de la carta de los hebreos es impresionante ellos claro que tenían su fe puesta en el mesías ahora una una revelación progresiva que en su momento no estaba completa pero que para ellos fue suficiente para depositar toda y plenamente su confianza en lo que decía y prometía y jesús puede aún decir de abraham lo siguiente juan 8 56 abraham el padre de ustedes se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró el lunes inmediatamente anterior hablábamos de los nombres de dios hablábamos del nombre precisamente donde se habla de que el señor proveerá donde abraham le responde a su hijo isaac cuando él le pregunta bueno yo veo la madera veo el altar pero dónde está el sacrificio y abraham por la fe le contesta le dice dios se proveerá de sacrificio el señor nos concederá un sacrificio un un cordero para poderlo sacrificar y como termina la historia de génesis 22 es maravilloso dios mismo detiene ahora no permite que sacrifica a su hijo ya hay un cordero listo y preparado apuntando a nuestro señor jesucristo bueno la palabra de dios no solamente habla en juan 8 de este evento sino habla desde las veces que el señor le habló orán de que de él vendría la simiente y ese término simiente es conectado directamente con génesis 3 15 donde dice de la simiente de la mujer nacerá el que le pise la cabeza a la simiente de la serpiente una cosa impresionante y abraham creyó y el señor cambio mi día y se gozó o sea tenían puestos los ojos en el mismo salvador obviamente no con todos los detalles que tenemos nosotros al día de hoy pero su fe era la misma era intacta los creyentes del antiguo testamento tuvieron fe salvadora en cristo a quien miraban por delante no con el conocimiento detallado de los aspectos históricos de la vida de cristo su nombre que cuando iba a nacer etcétera sino con gran fe en la absoluta confiabilidad de la promesa que el señor había hecho el señor había prometido que iba a enviar a uno nacido de mujer a moisés le dijo un profeta como tú a isabés le habló del ungido del mesías a david le habló del rey inmortal el que no conocería la muerte a daniel le dijo uno con un aspecto de hijo de hombre que desciende de los cielos hablando de su de su doble naturaleza divina como humana y cómo hicieron estas personas pues depositaron su confianza en las palabras de dios pues al día de hoy el creyente hace lo mismo deposita su confianza y su fe en la palabra de dios y por eso es que la biblia es necesaria para la salvación en este sentido la persona debe leer o escuchar el mensaje del evangelio no sólo escucharlo aceptarlo a sentirlo abrazarlo creerlo y lo mismo sucedió con las personas del antiguo testamento quienes confiaron en las palabras de dios con que prometió un salvador el único cimiento suficientemente firme para apoyar la fe es la palabra de dios incluso en la misma vida de adán y eva hay palabras de dios que señalan hacia una salvación futura en el proto evangelio pondré una amistad entre tú y la mujer y entre la simiente tuya y la de ella su simiente te aplastará la cabeza pero tú le morderás el talón si ustedes se dan cuenta el señor es el que profetiza el propio evangelio y se lo está hablando a la serpiente cada vez que cito por ejemplo el el prote evangelio yo lo hablo no de manera explícita no sé si han dado cuenta yo lo hablo de manera implícita porque cada vez que cito el prote evangelio no 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 lo cito como si fuera el señor hablando a la serpiente pondré enemistad entre tú y la mujer entre tu simiente y la simiente de ella y la simiente de ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón sino que la manera que lo cito es que de la mujer se levantará uno que acabe con la obra de la serpiente porque esa es la esperanza puesta en esa promesa la maldición a la serpiente incluye una promesa de que la simiente de la mujer uno de sus descendientes aplastaría la cabeza de la serpiente pero él mismo caería herido en el proceso promesa que un día se cumplió en nuestro señor jesucristo entonces los creyentes del antiguo testamento estaban a la expectativa de la llegada de ese que había sido prometido y conforme progresaba la historia y avanzaba el antiguo testamento las palabras de dios que expresaban promesas se iban haciendo cada vez más específicas y la fe del pueblo de dios que miraba hacia adelante se fue haciendo cada vez más definida por ejemplo en génesis 49 10 jacob que ya se llama israel estando en egipto bendice esta manera a sus 12 hijos en particular a judá el cetro no se apartará de judá ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey quien merece la obediencia de los pueblos ya empieza a bueno ese prometido viene del pueblo de dios el pueblo que el señor levantó de abraham pero no de cualquier hijo de abraham sino de isaac y no de cualquier hijo de isaac de jacob que es israel pero no de la cualquiera de las 12 tribus de judá de hacer cada vez más más específico siempre la fe se apoya específicamente en las palabras que el mismo dios ha declarado que el mismo señor ha dicho y luego empezamos a ver cómo se vuelve más específico en deuteronomio el señor le dice al a moisés un profeta como tú al rey david en segunda de samuel 7 un rey cuyo reinado no tenga fin es decir un rey que no muere ya daniel ese hijo de hombre es ese hombre con aspecto de hijo de hombre pero lo interesante es que desciende de los cielos divino una cosa impresionante entonces concluimos que no hay posibilidad de llegar a tener una fe que salva aparte del conocimiento específico de las palabras de la promesa de dios yo creo que ustedes hagan ustedes un autoanálisis y pregúntense ustedes háganse un acto de contrición si en estas seis clases que hemos tenido no han aprendido y no han aprendido cosas que han estado ocultas por mucho tiempo sino cosas que han estado allí siempre pero que solamente las podemos conocer y nos vamos a sorprender y nos vamos a llenar de gozo y vas a como decían los discípulos camina maús para dar nuestro corazón en alegría al conocer estas verdades porque emergen de la escritura esa es la verdadera fe esa es la fe inamovible que el mundo no nos puede robar volvamos entonces a la definición tener necesidad de la biblia quiere decir que necesitamos la biblia para conocer el evangelio ya lo dejamos establecido pero también para mantener nuestra vida espiritual mateo capítulo 4 verso 4 dice que jesús le responde al diablo cuando lo tienda escrito está no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el señor nos indica que nuestra vida espiritual se mantiene mediante la alimentación diaria de la palabra de dios tal como nuestra vida física se mantiene por los nutrientes diarios que tomamos de la comida que consumimos hay algunas personas hay algunos creyentes que se alimentan muy bien físicamente y por fuera son cual ángel suás negro pero cuando uno va a verlos están tan delgados y enteleridos como el flaco agudelo este chiste sólo lo van a conocer lo van a entender los colombianos nosotros debemos cuidarnos de que si comemos tres veces al día hombre también debemos alimentarnos espiritualmente descuidar en nuestra vida cristiana la lectura regular de la palabra de dios nos pasará factura es perjudicial y terminaremos flaqueando ante el pecado así hayamos nacido de nuevo porque mis hermanos hay que fortalecer nuestro ser espiritual de hecho le damos el control de nuestra vida al espíritu santo al transformar nuestra mente mediante la lectura y comprensión de la palabra de dios y la aplicación de la misma nuestra vida moisés le dice al pueblo de israel la importancia de las palabras de dios para poder tener vida deuteronomio 32 47 dice porque no son palabras vanas para ustedes sino que de ellas depende su vida por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del jordano el mismo apóstol pedro anima a los creyentes a quienes les escribe de la siguiente manera primera de pedro 2 2 deseen con ansias o como dice la reina valera deseen como niños la leche espiritual no adulterada leche pura de la palabra como niños recién nacidos así por medio de ella crecerán en su salvación mis hermanos hay gente que se queda con haber nacido de nuevo pero la escritura en muchas partes dice que no solamente hay que nacer de nuevo sino que al haber nacido de nuevo hay que crecer entonces la biblia es necesaria para mantener la vida espiritual y para el crecimiento y edificación en la vida cristiana cuando cuando me para predicar los días domingos en el púlpito estoy muy claro que si viene algún nuevo desde la predicación debe conocer a cristo pero también que hay muchas personas sentadas en las sillas que ya conocen a cristo y que no se pueden ir solamente habiendo escuchado otra vez de jesús sino que también tienen que ser edificadas en su fe fortalecidas de eso se trata la palabra de dios es nuestro alimento y la final parte de esta primera parte tener necesidad de la biblia quiere decir que necesitamos la biblia 1 para conocer el evangelio 2 para mantener nuestra vida espiritual y 3 para conocer la voluntad de dios y cuando hablamos de conocer de manera certera la voluntad de dios todas las personas así no hayan escuchado la biblia tienen algún conocimiento de la voluntad de dios pero el pecado ensombrece distorsiona de hecho destruye la capacidad de conocer esa voluntad más adelante en la doctrina de dios vamos a profundizar en el tema de conocer la voluntad de dios pero si alguien todavía no ha abordado este tema puede ver la predicación que aparece en el canal donde se habla de la soberanía de dios y la oración donde hablábamos de cómo en oración podemos rendirnos y desde la escritura conocer a parte de la voluntad de dios y otra parte pues confiar porque hay una voluntad secreta pero esto lo vamos a ver con detalle cuando veamos doctrina de dios pero ya lo vimos en una predicación maravillosa que ojalá puedan ver ustedes y recordarla donde hablábamos de la soberanía de dios y la oración ahí abordamos este tema de conocer precisamente y hay otra predicación también de cómo conocer la voluntad de dios que es más puntual entonces maravilloso eso en fin miren mis hermanos la biblia en la biblia tenemos afirmaciones claras y definitivas sobre su voluntad dios no nos ha revelado todas las cosas pero si nos ha revelado lo suficiente para que conozcamos su voluntad nos basamos en deuteronomio 29 29 hay algo que el señor reveló su voluntad revelada lo secreto le pertenece a nuestro dios pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre para que obedezcamos todas las palabras de esta ley entonces en las escrituras del señor nos ha revelado su palabra para que podamos obedecer sus leyes y por consiguiente hacer su voluntad aclaro esto mis hermanos quien sino el creyente quien sino una persona que ha nacido de nuevo verdaderamente está persuadida de hacer la voluntad de dios y por eso se afana en conocerlo no es un afán como lo decíamos en otros espacios no es un afán por conocer el futuro sino que en realidad quiere agradar a dios con su vida y obedecer entonces amar a dios por lo tanto actuar de una manera que le agrade a él significa guardar sus mandamientos el salmo 119 el verso 1 dice dichosos los que van por caminos perfectos los que andan conforme a la ley del señor el salmo 1 hablando del verso 1 y 2 dice es dichoso el hombre que no siguió el consejo de los malvados ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad con los blasfemos sino que en la ley del señor se deleita de día y de noche medita en ella primera de juan 5 3 en esto consiste el amor de dios en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir la reina valera dice que no son gravosos para tener conocimiento cierto de la voluntad de dios entonces debemos procurarlo mediante el estudio de la biblia hay gente que se siente haciendo mejor dicho un favor a dios al estudiar la biblia el favor se lo está haciendo el mismo el favor se lo está haciendo el mismo porque es mediante el estudio de la palabra de dios que no solamente vamos a ser edificados conocer su voluntad sino que en el momento aún de estar perdidos encontraremos potencialmente a través de esas escrituras y la acción del espíritu santo la salvación entonces mis hermanos recordemos la definición hasta este momento tener necesidad de la biblia quiere decir que necesitamos la biblia para conocer el evangelio para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de dios y aquí entramos a la segunda parte para lo que la biblia no es necesaria pero no estamos queriendo decir con esto que no sea importante hay cosas que percibimos de hecho por el dios maravilloso que tenemos que es imposible no notarlo aún en la misma creación y aún el testimonio interno que tenemos de nuestra conciencia que nos anuncia que hay cosas que están mal pero esto no está queriendo decir obviamente yo siempre les he prometido que desde el seminario vamos a hablar de las dos caras de la moneda yo no les puedo decir a ustedes soy incapaz de decirles a ustedes que la biblia es necesaria para conocer cualquier cosa acerca de dios porque hay cosas que las personas desde la creación van a poder entender de dios y desde el testimonio interno que hay en su corazón van a poder sentir que hay cosas que están mal y que son pecaminosas y eso no lo podemos perder entonces vamos a la segunda parte de la clase si la palabra de dios es necesaria para conocer el plan de salvación el evangelio para que nosotros seamos alimentados espiritualmente y no debilitarnos y fallarle a dios al pecar para conocer su voluntad pero la palabra de dios no la necesitamos para saber que dios existe por ejemplo ni para saber algo en cuanto al carácter de dios hay gente que puede saber que dios es omnipotente solo con observar la creación sin haberle dio nunca la biblia y también puede saber algo acerca de las leyes morales cuántas personas saben que robar está mal y nunca han leído la biblia cuántas personas saben que matar está mal y nunca han leído la biblia y es por el testimonio interno que hay en los seres humanos de hecho la mayoría de códigos morales de todas las civilizaciones tanto primitivas como modernas están basadas como en 5 de los 10 mandamientos hablando de los mandamientos hacia los demás todos concuerdan en lo mismo en toda cultura civilizada está mal está mal está mal robar mentir tener comportamientos inmorales o sea una cosa impresionante una cosa impresionante y tenemos que hablar pero la biblia no es necesaria para saber que dios existe las personas pueden obtener cierto conocimiento de que dios existe y cierto conocimiento de algunos atributos simplemente observándose a sí mismos y al mundo que los rodea es que al observarse a sí mismos están apreciando la misma creación porque ellos mismos nosotros mismos hacemos parte de la creación ahora del mundo que los rodea salmo 19 1 los cielos cuentan la gloria de dios el firmamento proclama las obras de sus manos de ellos 14 16 al 17 dice en épocas pasadas él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino está hablando del apóstol pablo sin embargo no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien dándole lluvias del cielo y estaciones fructíferas proporcionándoles comida y alegría de corazón todas estas maravillas mis hermanos todo lo que vemos hermoso en la creación una lluvia a tiempo una un excelente paisaje frutos o sea una cosa impresionante quien no se admira al ver esta belleza como sería de verdad el jardín del edén si nosotros estamos en medio de un mundo caído y quebrantado y aún así sigue siendo hermoso con tanta contaminación con tantos flagelos con tantas situaciones y desorden a nivel ambiental y aún vemos cosas tan maravillosas como estas como sería como habrá sido el jardín del edén bueno vamos a verlo en la glorificación esos cielos nuevos de esa tierra nueva pero eso que vemos al día de hoy son evidencias de que Dios está en toda la creación que nos rodea para que las vean los que están obviamente dispuestos a verlo porque hay gente que piensa que todo el universo es cuestión de la sangre de que algo que no fue planeado algo que no fue algo que no tuvo un propósito tiene esta belleza tiene esta perfección y tiene este sentido de esa actitud y de propósito algo algo que va aún en contra de las mismas leyes científicas que esos científicos creen pues quien esté dispuesto a ver estas señales podrá ver aspectos del carácter de Dios podrá ver aún aspectos de su vida moral si está dispuesto a ver incluso aquellos que en su maldad suprimen la verdad no pueden evadir las evidencias de la existencia y naturaleza de Dios en el orden creado Romanos 1 del 19 del 20 hablando precisamente del pecado del hombre incrédulo dice lo siguiente me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos pues él mismo se los ha revelado porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es decir su eterno poder y naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa a pesar de haber conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón su insensato corazón este pasaje nos permite decir que toda persona incluso las personas más perversas tienen algún conocimiento interno o percepción de que Dios existe y de que es un creador poderoso imagínense es una verdad impresionante incluso sin la Biblia todas las personas que han existido han tenido evidencia suficiente en la creación de que Dios existe que es el creador y ellas son sus criaturas y también han tenido alguna evidencia del carácter de Dios es eso lo que hace a toda persona que ha nacido en todas las épocas y se olvidó de Dios la hace responsable de haber le dado la espalda voluntariamente a Dios porque la misma creación le gritaba que existía un Dios que lo había creado todo y aún lo había creado a él mismo pero este conocimiento que podríamos decir esta revelación general porque y la llamamos revelación general porque todo el mundo la tiene no conduce a la salvación no da conocimiento aún del plan de salvación entonces la Biblia no es necesaria para saber algo en cuanto al carácter de Dios y sus leyes morales tampoco nosotros al leer la escritura vamos a entender muchas cosas acerca del carácter de Dios vamos a entender lo que significa que sea santo vamos a entender a profundidad sus atributos va a ser algo maravilloso pero no quiere decir que si las personas no leen la Biblia no van a entender que hay actitudes pecaminosas que están mal delante de Dios Romanos 1.32 volvamos a Romanos 1 que es impresionante saben bien que según el justo decreto de Dios quienes practican tales cosas merecen la muerte sin embargo no solo siguen practicándolas sino que incluso aprueban a quienes las practican el apóstol Pablo está hablando de personas que viven sin Dios pero eso no las hace no responsables de sus actos porque aún en lo profundo de su corazón saben que van en contra de la ley de Dios en Romanos 1 Pablo pasa a mostrar que incluso los que no tienen registros escritos de la ley de Dios tienen en la conciencia algún entendimiento en las demandas morales de Dios las personas no se van a condenar eternamente no porque no hicieron algo sino que se van a condenar es por todo lo que sí hicieron y fue pecar en contra de Dios y muchas de las cosas que hicieron mal ellos sabían que estaban mal que eran cosas vergonzosas pero aún así las siguieron practicando Pablo habla de la actividad de la conciencia en los gentiles que no tienen la ley escrita porque el apóstol Pablo en Romanos los primeros capítulos se esfuerzan en poner una misma condición tanto a los judíos como a los gentiles de demostrar que ambos grupos necesitaban agritos de Cristo ahora los judíos a partir de que tenían la escritura y a pesar de tenerla no conocieron al Señor Jesús no lo quisieron ver reflejado en las escrituras pero los gentiles que no tienen escrituras ellos tienen escrita la ley moral en su corazón su conciencia Romanos 2 14 al 15 dice de hecho cuando los gentiles que no tienen ley hablando de que ellos no tenían la Torah no tenían la Biblia no tenían la ley no tenían el Antiguo Testamento de hecho cuando los gentiles no tienen la ley que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige nos encontramos con personas en el primer siglo aún en el Antiguo Testamento paganos personas completamente alejadas de las promesas de Dios algunos de ellos vivían vidas correctas que no eran dados a los excesos o sea muy raros pero lo sabían personas que se dedicaban a la trascendencia y sabían exactamente y podían señalar en su vida lo que estaba bien y lo que estaba mal ahora que ellos depositaran su confianza en ese buen comportamiento para trascender eso de la tarea no lo vamos a hablar obviamente estaban equivocados a lo que voy es que ellos conocían lo bueno y lo malo sin nunca haber leído los desmandamientos de hecho cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige ellos son ley para sí mismos aunque no tengan ley estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige como lo atestigua su conciencia por sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los expusan ese testimonio de lo moral es distorsionado o suprimido totalmente por nuestra naturaleza pecaminosa es decir una persona que no ha nacido de nuevo puede identificar buenos comportamientos y malos comportamientos en su vida pero en la medida que persevera en su mal comportamiento cada vez va a ser más difícil ver como malo lo malo porque como dice también romanos su corazón se empieza a cauterizar a causa de hacer repetitivamente lo malo y lo que en un momento vio como algo terrible y aún así lo practicó ya luego lo practica y no lo siente tan terrible por eso la palabra de Dios habla de que la conciencia al incrédulo lo acusa en oportunidades y en otras oportunidades lo excusa porque la conciencia te va a decir siempre así no hayas nacido de nuevo cuando estás haciendo algo malo pero por perseverar en eso malo llegar a un punto donde ya ni la conciencia al estar cauterizada te anunciará que está mal porque definitivamente estará siendo un estado pauper hablando del incrédulo ahora de esas vanidades nos llamó Dios por nuestro Señor Jesucristo el conocimiento de la existencia entonces de Dios su carácter y la ley moral que vienen por la creación a toda la humanidad a menudo se le llama como lo mencionaba anteriormente revelación general porque la tienen todos porque viene a toda persona en general nosotros los que han nacido de nuevo ahora la palabra de Dios la Biblia que es dirigida a su pueblo de todas las épocas se le llama la revelación especial porque hay cosas que solamente vamos a poder conocer es a través de la escritura no de manera así como tan perceptible con la creación la revelación especial es necesaria vuelvo y repito como lo decía al principio para la salvación la Biblia no indica en ninguna parte que las personas pueden conocer el evangelio ni el camino de la salvación mediante la revelación general es imposible es imposible a través de la creación conocer el plan de salvación la creación no nos habla de Cristo la creación no nos habla de que necesitamos un mediador un redentor la fe que salva entonces según la Biblia siempre es la que la confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo y dicha confianza surge única y exclusivamente en cuanto a nosotros nos meditamos en la palabra de Dios al leerla directamente y la entendemos correctamente o a través de escuchar la predicación del evangelio esto mis hermanos el día de hoy es precisamente la doctrina de la necesidad de las escrituras y Gracias por ver el video.